El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reporta que la actividad sísmica inició ayer a las 6.11 de la mañana, con una sacudida que alcanzó una magnitud de 5.6 grados en la escala de Richter, que fue reportado por las autoridades de México y El Salvador. Afortunadamente no se reportan daños materiales ni personales en el departamento de San Marcos ni en algún otro departamento del país, únicamente la alarma que hundió en la población en donde fue sensible este y varios sismos que afectaron el territorio nacional. De acuerdo a lo que se ha indicado de parte del Nisibume, pues se trata de una vez más de la falla de copos en el Océano Pacífico, recordándoles que estamos rodeados de dos o tres placas tectónicas que están totalmente activas estas fallas y eso está provocando la liberación de energía. En el transcurso del día, el Nisibume siguió reportando sismos de 3.7 hasta 4.8 grados en la escala de Richter. De magnitud, algunos fueron sensibles por la población. El epicentro de la actividad se centró frente a las costas del Pacífico en los departamentos de Xuchitepeque y Escuimpla. Se hizo un monitoreo ayer domingo en algunos puntos en donde se suponía que había existido algún tipo de daño, pero afortunadamente no se da ningún daño material ni personal, pero existe bastante preocupación en las familias en donde las viviendas todavía tienen las secuelas de los daños de los terremotos que afectaron en su momento al departamento de San Mar. En las redes sociales, los usuarios hicieron hincapié en una superstición, donde casualmente el 7 de diciembre coincidieron con el terremoto del 7 de noviembre del 2012 y el 7 de julio del presente año. Las autoridades reportan en 24 horas un total de 29 sismos de menor a regular intensidad. Reporta para Cuba Atroniub, Erick Sifoentes.